El tiempo pasado es pasado A la ayer jamás podremos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy oye lo bien Lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 A mi Dios le doy las gracias por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto elimino mi tristeza Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Dichoso es aquel que nace con una voz melodiosa Y al inspirarse consigue decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan 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 Dichoso es aquel que nace con una voz Con la C, con la U, con la C, con la A Luka pa, Luka pa, Paco Luka Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.